Hola a todos aquí yo GalanmonX, trayéndoles este nuevo video que espero les guste, y como se habrán dado cuenta este es un tipo de video diferente a lo normal, y es porque les comentaré de lo que se viene en el canal y como quedará estructurado, primero que nada, les comento que agregaré dos secciones más al canal, una que saldrá los martes, para la cual aún no tengo nombre porque estoy algo corto de imaginación xd, en esta sección hablaré de los diversos animes que he visto, dando un resumen, y mis puntos de vista sobre estos animes, así que si se les ocurre algún nombre para esta sección dejénmelo en los comentarios, también la segunda sección será los días jueves, para esta aún no les diré de que trata, así que esperen los videos de este jueves, si, dijelos, quiero subir varios ese día, esperemos en Dios que si pueda xd, y claro lo mejor para el final, la sección de Digimon Extradata, la cual se mantiene a lo largo de los siglos, esta se mantendrá en su horario estelar de fin de semana, se preguntarán por qué cambios, pues la respuesta es más simple de lo que piensan, ya estoy de vacaciones, al fin tengo tiempo para hacer lo que yo quiera xd, y he decido comenzar con estos cambios, así que ya saben de mañana en adelante, tendrán videos de galanmon x muy seguido, así que espero les gusten, ahora mandaré los saludos que me pidieron en mis videos anteriores, un saludo a yo yo man y gameplay, a gaby ganning, juan pablon jiki, si miras tu saludo por favor que significa lo último xd, saludos a la banana épica, a yamek coliboro, y a rafael del fin ruiz, y recuerden si quieren ser saludados, déjenlo en la parte de abajo de este video, junto a su idea sobre el nombre de mi nueva sección, ahora si sin nada más que decir, les mando un saludo digital y me despido soy galanmon x y hasta la próxima. ¡Gracias!